¡Vaya! ¡Qué desorden! Escuche, no voy a tolerar esto más. Desde que Opsin salió de vacaciones, vivimos en un chiquero. Aunque uno de ustedes tiene que quedarse a limpiar esto, ¿quién va a ser? ¡Hoss! Papá, que lo haga Adam o yo, tú sabes que yo no sé limpiar bien. Yo tampoco sé. Ni yo, creo igual que Hoss. Debe ser yo. ¿Por qué siempre yo, en vez de Hoss o tú? Déjenme pelear ya. Decidiremos quién se queda con los fósforos. Escogeré mi fósforo esta vez, no quiero perder. Toma uno. Bien. ¿Listos? Listos. Todos a la vez. Nos tomará dos días o tal vez más ir por nuestro toro y volver. Cuando lleguemos, quiero que el perdedor tenga esta casa como un espejo. Toda la casa. ¿Entendido? Como un espejo, la casa entera. Vamos, muchachos. Esto debía hacerlo yo o Adam. ¡Oh, maldita roca! Tendré que usar un pico para quitarla de ahí. Esos dos vagos. Debía darles una paliza para... para que me... ¡Emodio! Vamos. Tengo que salir de aquí, ¿eh? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Papá! 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 ¿Eh? ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Hos sabe limpiar bien! Estoy cansado. Voy a acostarme. Si la cocina está así de limpia, reconoceré que José es tan bueno como Hobson. Vamos a ver. Nunca había visto esta cocina tan limpia. Hobson no solo limpia bien, sino que es un gran cocinero. Este es el mejor guisado que he probado. ¿Sí? ¡Hey, papá! ¡Papá, corre! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, pronto! ¿Sabes quién es? ¿No? Ella debe haber sido. ¿Eh? La que cocinó y limpió la casa. ¿Pero por qué habría de hacerlo? No la despiertes. Debe estar cansada de tanto trabajar. Hobson no dirá quién es. Es estar en el pueblo todo el día. Mira. Tal vez podamos hallar algo en esa maleta. No voy a buscar en su maleta. ¿Por qué no? Quizás sí averiguemos quién es ella. Yo no puedo. Anda, busquen la maleta. Anda. No le da vergüenza. Es un cobarde. ¿Qué clase de hombre es usted, dígame, ah? Un hombre que roba a una pobre señora mientras duerme, es capaz de todo. Pero yo... ¿Cómo se atreve a entrar en esta casa con las botas llenas de lodo? ¡Largo! Señora, por favor, escúchenme un momento. Soy Ben Carrad y ellos mis hijos y entramos en esta casa porque... ...vivimos aquí. Sí, ya que no la conocíamos a usted, decidimos buscar en su maleta a ver si tenía algo en ella que nos pudiera decir quién es. Tienen lengua todos, ¿no? Solo tenían que preguntar y les habría dicho que yo soy Nelly Lynch. ¿Eh? ¿Lo encontraste, Horst? No, señora, no lo encontré. Lo siento. Espere un momento, joven. Bueno, Danny siempre fue un chico de un corazón de oro. Y sé que nos tendrá como reyes todo el tiempo. Pero ahora será diferente. Al menos mientras yo esté aquí. Y que no vuelvan otra vez aquí, así de sucios. O tendrán que irse todos del rancho de mi hijo. ¿El rancho de su hijo? Eso fue lo que dije. Señora Lynch. Su hijo se debe llamar... ...Danny Lynch. Oh, pues claro que es Danny Lynch. ¿A quién iba yo a venir a ver desde Irlanda, mi tierra? Si no a mi querido hijo Danny, díganme. Señora Lynch, creo que hay algo que usted debe saber. Oh, no hable tanto. Váyase. No he venido a verle a usted. Con que vayan a traerme ahora a mí, Danny. ¡Vamos! ¡Esperan! Oh, les estaba buscando. Quería decirles lo de la señora. Ya sé lo que me vas a decir. ¿Por qué no se lo dijiste, Hoss? Eh, pero es que la pobre vino desde lejos y no pude decirle que Danny... Eh... Bueno, eh... ...me dio lástima decírselo. Hoss, aún así debiste hacerlo. Pero, a no ser por ella, me habría ahogado en ese pozo antes de que ustedes volvieran. ¿Ahogado? Sí. Me caí en el pozo. No me hace gracia a mí. Piensa que esa pobre señora me salvó la vida. Escucha, no le podemos mentir. Se va a enterar al fin. Puedes estar seguro de que tarde o temprano ella lo sabrá. Hoss. Tú no le haces un favor con dejarla creer una mentira. Entonces, ¿por qué no vas tú mismo a decírselo en lugar de Hoss? Ah, pues, eh... No creo que un extraño deba decírselo. Se lo dirá él mismo que empezó este asunto. Vamos. Levántate, Danny. Si han venido a hacerme una visita, espero que hayan traído su propia botella de whisky. No tengo ni una gota que ofrecerle. Vamos, de pie, Danny. El señor Carrite pagó tu multa. Puedes irte. Un momento, Danny. No te levantes aún. Jamás confíes en un hombre que hace regalos. Y ya mañana vamos a salir, ¿recuerda? Sí, es verdad, Howie. Usted nunca simpatizó mucho conmigo, señor Carrite. Así que no quiero ningún favor de usted. Esperará algo luego. No hay ninguna condición, Danny. Es solo que te quiero llevar a la Ponderosa. Eh, no hay condición. Cierre las rejas, algo así. No pienso irme. Sí. Prefiero estar aquí descansando, a trabajar en la Ponderosa para pagarle. Igual que un esclavo feudal, rehúso su oferta, se puede ir ya. Creo que ni el diablo mismo lograría que trabajaras un solo día. Con que yo no perderé mi tiempo, Danny. Creí que quizás te gustaría ver a tu madre. Oh, sí. Me gustaría mucho. Pero ni con los ojos de un águila lograría yo verla en Irlanda. Oh, mi madre está tranquila en Irlanda y el señor Carrite me habla de verla. Tu madre no está en Irlanda. Está en la Ponderosa. Mi madre está aquí, en Nevada. Eso fue lo que dije. No puedo creer que esté aquí. No lo puedo creer. Pues la pobre se creyó que la Ponderosa es tuya. Dígame, ¿qué hizo cuando supo que todo lo que le decía cuando escribí era mentira? Pues no se le ha dicho, Danny. Pensé que querrías decírselo tú. Mis dos. Mis dos. Vamos, Danny. Dale mis recuerdos a tu querida madre, Danny. Y no déjese tomar uno por mí. Pero, papá, por eso mandé a Joe a que la llevara a dar un paseo. ¿Qué puede pasar solo por...? Dije que no. Y eso es lo que quiero decir, Joss. No. Escucha, hijo. Yo sé que le estás agradecido y que tienes muy buen corazón. Pero tienes que usar la cabeza. Cree lo que digo. Tarde o temprano la señora Lynn se va a enterar y va a ser peor. Pero no tiene que saber nada. Estará aquí solamente dos semanas. Podríamos hacerla creer, solo por ese tiempo, que su hijo es dueño de la Ponderosa. Papá, prefiero vivir con Danny dos semanas a destrozarle el corazón a esa pobre vieja. Dios te bendiga. Eres un santo de veras, Joss. Tú cállate la boca. Papá, tienes que dejar de pensar en Danny y pensar en esa triste viejecita que ha hecho un viaje tan largo solo para ver a su hijo. No, no debes desilusionarla. O sea, esto es ridículo. No harás que cambie de opinión. Y tú tampoco. Bueno, al menos podemos limpiarte. Te darás un baño y te cambiarás de ropa. Pobre Danny. Danny. Olvídate del baño. Ya es demasiado tarde. Acaban de llegar. Qué lugar tan bonito, ¿verdad, muchacho? Oh, estoy orgullosa de mi hijo. Sí, señora. ¿Danny? ¿Dobby? Oh, Danny. No me habían vuelto a decir, Toby, desde el día que tú te fuiste de Irlanda. ¡Dobby! 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 ¡Lo creo imposible! ¡Oh, Danny! ¡Dobby! ¡Qué lindo, hijo Danny! ¡Dobby! ¡Qué gusto, Danny! ¡Oh, gracias! ¡Oh, Danny! ¡Dobby! ¡Estaba tan sola! ¡Oh, Danny! ¡Oh, Danny! No vuelvas a ir, no! ¡Oh, Danny, hijo! ¡Oh, Danny! Gracias, Dios mío. No iba a estar afeitado y vestido cuando regresaba. ¿Qué pasó? Oh, imagínate lo que ocurrió. Papá no quiso, ¿eh? No. No lo convencimos. Es igual que una roca. A ti también, hijo. Oh, Dani, hijo. Mi joven. Oh, Dani, Dani, qué alegría. No vuelvas. Oh, Dani. Aún las rocas se derriten, ¿sabes vos? A ti también, hijo. A ti también. Dos semanas. Dos semanas, solo dos. Oh, Dani, mira cómo estás. Creo que solo una madre podría quererte. Eres una calamidad. Sí, eso es verdad. Viste mal para ser dueño de la Ponderosa, ¿no cree? Pero, ahora que usted está aquí, tal vez empiece a arreglarse más en vez de estar como un trabajador. Vaya. Dime ahora, Dobby, ¿has venido desde tan lejos para ver mis ropas o fue para ver a tu querido hijo, Dani? Dime, Dobby. Oh, Dani, no seas tonto. Tú sabes que no tengo ni qué contestar. ¿Vamos? Sí, claro. No había comido una cena tan deliciosa desde el día que salí de Mirlanda. Mi madre es una gran cocinera, ¿verdad? Yo lo creo. Solo hay un modo de acabar una buena cena. Con un poco de buen coñac. Ben, tú sabes dónde guardo mi coñac. ¿Quieres traerlo, por favor? Yo lo traeré. No, quédate donde estás, Joe. Cómo no, iré por él con mucho gusto. Tú también tomarás un poco de coñac, Dobby. No, yo no. Bueno, de cuando en cuando tomo una gota, es cierto, pero solo como medicina. El médico me lo recetó, ¿sabes, Dani? Dice que es bueno para estimular la circulación. Bueno, entonces ese doctor es muy inteligente. Mi padre decía siempre, cuídate de un hombre que no bebe. Y si fuera un irlandés aún más, aléjate cuanto antes de un hombre irlandés que nunca beba. Pero recuerda que fue el juicio lo que lo mató siendo el pobre a un joven. Que Dios lo tenga en la gloria. Oh, vamos, Dobby. Los dos sabemos que él se ahogó mientras pescaba. Fue una verdadera tragedia. Bueno, si no hubiera estado borracho, no se habría caído del bote. Oh, gracias, Ben. No, 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 yo no tomaré. Ben, tú sabes que siempre me gusta servirlo yo mismo. Oh, eso es suficiente para mí. Bueno, ya que es una ocasión especial, Ben, te invito a ti y a tus muchachos a tomar también un poco. ¿Les gusta el coñac? No, gracias, no lo quiero. Esta es una ocasión muy especial, Dani. No quiero arruinarla hablando del modo como tu padre dejó este mundo. Lo siento, hijo. Por ti no tengo que preocuparme, ya lo sé. Un hombre que edifica algo como este imperio que tienes. Oh, no lo arruinará todo con el whisky, ¿no es cierto? Perdóname, hijo. No hay nada que perdonar. Ahora que estamos juntos, lo único que hay que hacer es celebrarlo. Sí, me parece lo mejor. Dani, tienes que levantarte. Dani, ¿no oyes a tu madre? El sol salió hace horas y tú sigues durmiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te acabas de levantar? Buenos días, Dobby. ¿Cómo estás en este hermoso día? No importa cómo yo esté. Acaba de bajar de ahí. Recuerda que tienes que hacer algo por mí hoy. Ven. Ven. No le quites la silla, lo voy a usar. Espera. Está siempre durmiendo. Se levanta casi al mediodía. Oh, lo sé, pero recuerda tu promesa. Vaya, no se parece a su madre. No sé cómo ella lo hace. Se levanta al amanecer para preparar el desayuno y trabaja hasta que es de noche. Sí, Nellie Lynch es una mujer admirable. Siento un gran respeto por ella. Hasta me gustaría que pasara el resto de sus días con nosotros. Pero, ¿cómo una mujer así tuvo un hijo tan vago, tan borracho, tan oportunista y tan inestable? Es algo que no puedo entender. ¿Danny? ¿Ese dinero de dónde lo sacaste? Es mío para el viaje de regreso. Yo pagué mi viaje hasta aquí y pagaré mi viaje de regreso. Oh, pero, ¿cómo yo siendo dueño de una finca como La Ponderosa voy a permitir que mi Dobby se pague su viaje de vuelta a Irlanda? No, eso no lo haré. No puedo. Tenlo, Dobby. Yo voy a pagar tu viaje. No acepto un regalo como ese nunca ni aún de un hijo. Ni aún cuando fueras tú el hombre más rico en todo el mundo. Con que deja de hablar y pon ese dinero en tu bolsillo. Ahora ve al pueblo y haz los arreglos para el viaje. No debes ser tan independiente y tan orgullosa. Oh, eres muy buen hijo, Danny, aunque eso lo he sabido siempre. Se está haciendo tarde. Vete enseguida a comprar mi pasaje de vuelta a Irlanda. Sí. Hola, señor Ramsey. Oh, hola, Danny. Vaya, ¿qué quieres, Danny? Pues, eh, quiero comprar un pasaje para Irlanda. Oh, ¿para ti, Danny? Oh, no, 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 es para mi madre. Oh, bien, veré a ver qué barcos hay para allá. Veamos ahora, dijiste, para Irlanda. Sí, hay un barco que saldrá de Nueva Orleans el último día del mes. Yo no puedo tomar el dinero del viaje en barco. Tu madre tendrá que pagarlo al llegar allá. Dame solo 10 dólares. Serán suficientes para pagar el costo del telegrama a Nueva Orleans. Entonces puedes pagar por el viaje en diligencia hasta Nueva Orleans cuando quieras. Antes de que se vaya, claro. Bien, gracias, señor Ramsey. Es muy agradable hacer negocios con usted. Es un hombre muy amable. Gracias, Danny. Ya veo que has prosperado, Danny. Tu suerte debe haber cambiado desde la última vez que te vi. Allá, allá. Esta chaqueta es muy fina. Apuesta que... Oh, no, no, no la venderé con que no me lo pidas. No te la iba a pedir. Yo no puedo comprarla. No tengo dinero ni para un trago de whisky. Bueno, será mucho mejor que me vaya. Me alegro de haberte visto, Howie. Oye, Danny. Cuando las cosas me iban bien a mí, yo nunca te di la espalda, ¿verdad? No, no lo hiciste y yo no te daría la espalda a ti. Pero no estoy tan bien como tú crees. Oh, pero Danny tiene... No, este dinero no es mío, Howie. No te estoy mintiendo. No es mío. Pero, Danny, sirve igual para comprarlo. No importa el dueño. Oh, por favor, te lo pido, te lo ruego, me pondré de rodillas para... Oh, no, ya basta, Howie, no hagas eso. Bueno, tú no me dejaste a mí cuando te necesité y yo no voy a hacerlo contigo. Te pagaré una botella y una comida. ¿Eso es todo? Danny, yo no quiero nada más. Vamos, Danny, tengo sed y hambre. Anda. Vamos, Danny, date prisa. Si es el caballo de papá. Tal vez logremos que papá se quede en el hotel hasta que la señora Lynch te vaya. ¿Apuesta usted o pasa, señor Lynch? Apuesto. Deme tres. ¿Crees que papá se cansó de verle y le prestó dinero para que viniera acá un rato? Hola, Adam. Hola, Joe. ¿Cómo está este gran toro nuevo? Bien. Ofrezco 500 pesos por él. ¿Qué dicen? Pues es una buena oferta, señor Higgins. Hablaré con nuestro padre luego. Bien. Yo paso. Usted también, ¿verdad, Lynch? Bueno, yo apuesto. Sí. Tal vez no debiera, pero acepto. Solamente tengo dos pares, nueve y ocho. ¿Qué tiene usted, Lynch? Solo tiene un par de ocho. ¿Cuánto perdió hasta ahora? Ha perdido 220 dólares. No vas a jugar más, Danny. ¿Por qué? Porque no puedes pagar. No tengo buen crédito. No muy bueno. No. Si no tiene crédito con un hombre que es amigo suyo. No lo tiene tampoco conmigo. ¿Quiere prestarme algo, Higgins? Lo perdí todo, Danny. No puedo. Quiere dar 500 por un toro. ¿No es verdad? Adam, no creo que... Sí, vámonos. Está bien. ¿Estás seguro de que no le diste el dinero, Hoss? No, te lo juro. ¿Y de dónde lo sacó? No lo sé. Soy un canalla, Hossie. Oh, calla, Danny. Eso mismo es lo que dice papá. Soy un canalla. Danny, ya lo sabemos. Ahora cállate o vas a despertar a tu madre. No querrás que te vea en este estado, ¿eh? Vamos. Buenos días, Dobby. Buenos días. ¿Verdad? Con que al fin te levantaste, Danny. ¿No sabes que es casi hora de almorzar? Bueno, Dobby, sé qué hora es. Pero he estado pensando. Se necesita pensar mucho para manejar un rancho. Y no hay nada mejor que pensar acostado. Tienes suerte en tener a los Cadry trabajando mientras tú piensas, ¿no es verdad? Y eso les da muy buen apetito. Dobby, trabajas demasiado. Creo que haré que Hobson, el cocinero, vuelva de vacaciones ya. No harás nada de eso. Con un hombre así es capaz de darnos veneno. Y además a mí me encanta cocinar. ¿No lo he estado haciendo toda mi vida? ¿Lo arreglaste todo ya para mi viaje de regreso a Irlanda, Danny? Pues, fui ayer a Virginia City, ¿no? Oh, Danny. Ojalá pudieras irte conmigo. Pero ya yo sé que tu sitio está en América ahora. Dobby. Hoy mismo iré a ordenar que cancelen tu viaje. Pienso que es mejor. ¿Por qué vas a hacer eso? Porque no vas a marcharte. Te vas a quedar conmigo. Te necesito, Dobby. Oh. Ojalá pudiera quedarme para siempre contigo. Pero no puedo. ¿Por qué no? Hasta que vine aquí a visitarte. Nunca había ido más allá de Dumboen o Bull Ricken. No, nunca tendría descanso estando sepultada en suelo extraño. Tú lo sabes, ¿no, Danny? Claro, Dobby. Yo lo sé. Les dije que llevaran al toro a patar un rato. También nos mandaste arreglar cercas. No se puede hacer todo a la vez. Llegaron los Calrath y yo me voy ahora. Tengo muchas cosas que hacer. Oh, pero ¿por qué, Danny? No has comido nada. Bueno, tengo que ver cómo hicieron su trabajo. No todo el trabajo es manual. Hay que pensar. Eso es pensar. Adiós. No todo el trabajo es manual. ¿Qué pasa? ¿Trae tu cuerda, Joe? Sí. Bueno... ¿Eh? No está aquí. ¿Piensas lo que pienso? ¿Higgins? Sí, a Danny le oyó ofrecer 500 dólares. Iré contigo, Hoss. Hola, Danny. Hola, Sr. Higgins. Trabajo duro ese, ¿eh? Sí, ya lo creo, Danny. Oye, si tú quieres cortar los troncos y acomodarlos después, te pagaré 25 dólares. No, gracias, Sr. Higgins. Bueno, no te culpo por negarte. ¿Por qué has venido con el toro de Ben? Eh, pues... Ben tiene ya muchos toros, así que decidió venderle este a usted. Él me mandó a traerlo. ¿Cuesta igual todavía? 500 dólares. Ah, sería bueno poder comprar ese toro, de veras. Ahora puede comprarlo. Vamos, que espera. A Ben. Pero ya le dice que... Estoy dispuesto a dar más de 500 dólares, pero... Es mejor que antes de hacer nada, hable con Ben, Danny. Hola, Ben. Hola. Eh, Ben, sé que... Sí, monta, Danny. Adiós, John. Adiós, Ben. Adiós, Ben. Adiós, John. Adiós, Ben. No, no te molestes, ya no queda ninguno. ¿Por qué vienen ustedes aquí a esta hora del día? No tienen nada que hacer. Dobby... No me gusta verte trabajar tanto limpiando y remendando calcetines. Oh, he remendado tus calcetines antes, Danny. Y los de tu padre también. ¿Qué ocurre, Danny? Pues... Esos calcetines no son míos. Son de Ben. Y todo lo que yo tengo puesto es de Ben. Hasta las botas son de él. ¿De qué hablas? No, no. Te juro que quisiera morir antes de tener que decirte esto. Pero no, no digas nada. Solo escúchame ahora. Una vez termine... Te aseguro que no querrás ni ver a tu... A tu hijo, Danny. Otra vez lo sé. No, no, escúchame. Los Calrai... Son los dueños de la Ponderosa. Yo no tengo nada, no lo tuve nunca. Estaba en la cárcel cuando llegaste a visitarme. Ven, Calrai, siempre. Creyó que era un vago, ¿sabes? Pero Hoss y sus hermanos... Le convencieron de que hiciera esto porque... No pudieron soportar la idea de verte venir desde tan lejos para que sufrieras. Y me trataron como si fuera el dueño de la Ponderosa. Hasta me llegó a gustar. Me sentí bien... Usando ropa buena... Y viviendo en una gran casa. Me sentí bien, además, al ver que tú... Que tú estabas tan orgullosa. Ahora mismo no lo estoy. Sí, lo sé, pero aún así quiero terminar. Le robé el toro a Ben para darte tu... Dinero de lo que sacara por él. El dinero que me habías dado para tu regreso. Pero Ben me vio antes de hacerlo. ¿Qué pasó con mi dinero? Pues... Lo perdí en un juego de póker en el pueblo. ¡Oh! ¡Danny! ¿Tú jugaste al póker con mi dinero? Ahora no tengo para mi viaje. Señora Lynch... No debe preocuparse, lo tendrá. ¡Oh, Danny! ¿Cómo hiciste algo así? No lo sé. Un amigo mío y yo. Creo que lo hice. Sencillamente porque soy Danny Lynch. No se preocupe ya por su viaje a Irlanda. Tendrá el dinero. Yo no tomé nada prestado en mi larga vida. Nunca pensé que lo haría. Pero lo acepto y se lo pagaré. Créanme, señor Cartwright. ¡Paldía! ¡Cuidado! ¡Oh, Tobi! ¡Paldía! Yo te quiero mucho. Perdóname por haberte hecho sufrir. Adiós, Tobi. No volveré a ver a mi Daniel otra vez Claro que lo verá, señora Lynch, él volverá No, yo lo sé, él no se atreverá No lo veré jamás, no lo veré, moriré sin él No sabía que le estabas buscando o habría ido a decirte que estaba aquí conmigo Volvió el mismo día que trató de venderme el toro de ustedes Creí que bromeaba cuando vino, pero no era así Todavía no lo creo, ¿y tú, Josh? Yo tampoco, o no sabía dónde buscarle, creí que había desaparecido Me alegro de que papá me mandara a invitarle a la fiesta de despedida ¿Quiere decir que él cortó todo eso solo? Sí, así es, ha hecho un gran trabajo, Josh Tengo madera para todo el invierno Hola, Josh Oye, Danny John me dijo que estabas trabajando, ahora veo que no exageró Josh, ¿cómo está Dobby? Está bien, Danny Ya pronto se irá de nuevo a Irlanda Le haremos una fiesta de despedida esta noche Y le gustaría mucho a ella que tú también fueras Josh, cuando yo vea a Dobby otra vez Voy a ir con lo que perdí de ella en mi bolsillo No iré nunca Señor Higgins, ya acabé con la madera, quiere pagarme ahora Claro, Danny, pero hay más cosas que hacer aquí Págueme, por favor Señor Higgins Confía lo suficiente en mí para prestarme un caballo para ir al pueblo Claro, llévatelo, Danny Bien, gracias, señor Higgins Gracias por todo Danny, Danny, espera Danny ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas que Danny Lynch puede hacer? Oh, nadie le quita las manchas a un leopardo Pero papá Estuvo con Higgins trabajando Cortó la madera y la acomodó Eso tiene que probar algo, ¿no lo crees? Eso solo prueba que debe haber tenido sed Siguió su trabajo con Higgins No, fue a la cantina Tal vez tenga un plan No necesita plan ninguno si va a tomar Bueno Creo que debo ir a Virginia City un rato No quiero ni ver a esa pobre señora Si Danny no vuelve Está en la cocina preparando la fiesta Está tan contenta como el día que llegó ¿Haz? Yo también voy No quiero ver lo que ocurrirá Un par de diez Bien, ya perdí Yo tengo furia Parece que gano yo Cantinero, traiga whisky Te dije que sería tarde ya Sí, parece que sí Tienes mucha suerte hoy, ¿eh, Danny? Vamos a celebrarlo No quiero de esto No voy a beber hoy Es más, llévatelo lo más lejos posible Bien A jugar, vamos Se acabó, Danny Yo no puedo perder más Ni yo No te vayas No tendré suerte todo el día, Jack Tal vez no Pero yo no pienso quedarme a averiguarlo Muy bien, como gusta Vamos, Danny Ya tienes más de doscientos cincuenta dólares Vámonos, Danny ¿Le importa si me siento? Puede sentarse, pero el dinero se va Vamos, Danny Vamos ya No, 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 no Joby, tú no tienes dinero Deja que el señor Wiley se esté No te quieres aquí Vámonos No tienes mucho dinero Sí, pero el señor Wiley tiene aún más Vaya, debí imaginarlo No le importa jugar al póker entre dos, ¿verdad? Oh, no, claro que no Tal vez pueda volver a mí al menos una parte de mi dinero Del que usted me ha ganado otras veces Bien, veamos Pero no jugaremos al póker. Tengo 250, amigo mío. Usted ponga también esa suma y ganará la carta más alta. ¡Va a mí! ¿Quiere tomar su carta primero, señor Lynch? No me importa quién sea primero, señor Wiley, pero no lo haremos así. Tomás, host, baraja las cartas y ponlas en la mesa. Danny, no, escúchame. No debes hacerlo. Piensa en tu madre. Hazlo. No lo puedo hacer, Danny. No, 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 no. Ya sé por tu cara lo que pasó. Iba a apostar doble dada con Wiley. Si me quedo ahí un minuto más, le rompo la cabeza. ¿Por qué no se fue cuando estaba ganando? Porque es Danny Lynch. Tengo que decirle a ella que él no vendrá. La pobre me da lástima. Gracias. Señora Lynch, lo lamento mucho, pero... Creo que Danny no va a venir a verla. Pobre Danny. Aún le da vergüenza venir. También yo estoy avergonzado. Porque nosotros le mentimos como él. Pero créalo usted, lo hicimos con todo nuestro afecto, de veras. Sí, muchas gracias, lo sé. Usted es un gran hombre. Ni usted ni sus muchachos deben sentir lo que hicieron, porque en realidad... ya conocía la verdad y no lo dije. ¿Cuándo, cuándo lo supo? Desde que vi a Danny por primera vez. cuando un hijo miente, la madre siempre lo sabe. aún más si es irlandesa como yo. Me sentí tan agradecida por todo, que por eso con mucho gusto limpié la casa y cociné para ustedes. No lo olvidaré. Estoy muy agradecida. Y esta fiesta que me dan, no la olvidaré nunca. Pero, ¿quiere disculparme con los invitados? Ya no tengo energía para una fiesta. ¡Vaya! Buenas noches, señores. Que todo el mundo tome una copa. Vamos a brindar por mi madre, la mejor de Dumboen. Y la única mujer a quien su hijo Danny ha querido de veras. Danny, estás borracho. Oh, no, 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 no lo estoy. Este es el primer trago que bebo desde hace días. Toma. No te molestes en contarlo, créeme. Hay 500 hermosos dólares dobladitos en ese pequeño paquete, Dobby. No miento, no mentiré otra vez. Nunca lo he jurado. Nunca. Bien. Ahora todos a brindar. Que el viento sople y ayude al Kilpenan. El barco que llevará a mi querida Dobby. Y a su hijo también de vuelta a Irlanda. Oh, Danny. Sé que es una sorpresa, pero no crees que vale la pena brindar, Ben. Cuando salga la diligencia de Virginia City mañana, no tendrás que ver otra vez esta cara que tanto te disgusta. Toma, host, come todo lo que quieras. Porque a menos que vayas a Irlanda a visitarnos, creo que no volverás a comer algo tan delicioso. Oh, Danny. Este es el día más feliz de mi vida. Y es bueno que sea de otro la Ponderosa. Porque si fuera tuya, entonces no podrías irte a Irlanda conmigo. Oh, a ver, Dobby. Creo que todavía no has olvidado nuestros bailes, ¿verdad? No. Música, muchachos. No te acostumbres a eso, tendrás que ir a Irlanda a comerlo. Ja, ja, ja. Voldría a pena. Es una gran fiesta. Y lo es. Sabes, papá, creo que voy a echar mucho de menos a Mari. Y yo, que di. Y yo, que di. ¡Gracias! This has been a color presentation of the NBC Television Network.